El balón en corto, se le queda a Mario, le va a pegar Mario! Leó Román a córner, vuelve a ser Leó Román el salvador, el último bastión del Real Oviedo. Ojo porque vuelve a estar dentro del área, envió el segundo palo, ¡y qué parada! ¡Uy qué parada de Joan Febenías! ¡Abocajarro! Logró el arquero Maracorí despejar el remate de Iker Cortájarena. Sigue Dani Raba, la pelota para Diego Paragón! A la segunda onda barrena, más de Diego Paragón! Doble intervención de Matías Dituro. ¡Vamos! Los dos 13. ¡Vamos!